Así lo vio Goñi Un repaso de las mejores jugadas del partido en la voz del máximo relator Es una presentación de Barraca Central Emilio Raña entre propios y centenario Teléfono 2506-9999 La Celeste vuelve a festejar el torneo en la China Cup Le ganó a Tailandia 4 a 0 El camino lo abrió Matías Vecino 6 de la primera parte Centro de Lodeiro El cabezazo del hombre de San Jacinto Matías Vecino a los 6 Uruguay le ganaba a Tailandia Y así lo vio Goñi El corner que va tomando Uruguay Y en el centro está ¡Gol! ¡Gol! El uruguayo Vecino cabecea En el primer palo Y ante los 6 minutos ya está ganando Uruguay Vino el corner Levantado desde América y Colombia Tomando como referencia el estadio Centenario Y Vecino que hace un par de minutos Había rematado desde fuera de la área mayor Ahora cabecea neto y potente Dejando a un golkeeper de características amateur Como tiene San Noel Sin defensa alguna Repito que levanta el centro El futbolista Lodeiro Cabecea Vecino Se vio totalmente sorprendido Un golero que comienza en forma de blooper El partido pasó a ganar Uruguay La ingenuidad por todos lados del equipo tailandés No puso a nadie en el primer palo El golero Se dejaron anticipar De un tiro de esquina Mete el testazo Matías Vecino Para poner el primero Madruga con gol La celeste Al igual que el otro día Contra Uzbekistán Pinta para hacer un trámite Este partido final de la China Cup Ponerle color Con pinturas perlón Y así fue Como lo decía Carlos en el comentario Pintaba para un trámite Y lo fue Cuando Uruguay Pudo Aceleró Apretó el pie del arsennador Ganaba cómodamente 1 a 0 Llegó el segundo El centro El desborde Gastón Pereiro Simplemente la sopló Reboteó en el pie La miró entrar A los 38 Uruguay 2 a 0 Gastón Pereiro Y así lo vio Goñi Yo tuve una ilusión óptica O en algún momento O auditiva Chula que iba a traer café Yo escuché algo de eso o no Si Y yo que iba a traer bizcocho De la manera Bueno Se ha tomado Estuani Al ataque Uruguay Ganamos con gol de vecino La pelota a Lodeiro Lodeiro para Estuani Se va Estuani Metió al medio Ahí está Gol Pereiro Gol Uruguayo Gastón Pereiro Casi sin despeinarse Casi sin moverse Como que le rebotó Con la pelota Ante una desastrosa Saga del equipo De Tailandia De que está Andruay Que si se lo proponía Iba a lograrlo El segundo tanto Abrió el score Vecino Aumentando Gastón Pereiro Le quedan Al primer tiempo Siete minutos Está Andruay 2 a 0 Cambiaron los roles El pase El pase de Lodeiro Tras El pique al área Por izquierda De Estuani El toque al medio Y casi sin querer Define Gastón Pereiro Uruguay Trabajaba por el segundo Le ha faltado Culminación Dentro del área Lo encuentra Partido liquidado Uruguay Será campeón De la China Cup Ponele color Con pinturas Perlón Barraca Central Te da lo máximo Por lo mínimo Los camines De Barraca Central Rapidito Van a cualquier lugar Y nada se detiene 25 06 9999 Usted despide Y llega Emilio Raña Entre propios Y centenario Ese es el lugar Con Barraca Central Siempre Estás en la final Y de esa forma Se terminaba La primera parte Uruguay A media máquina Ganándole a Tailandia 2 a 0 En el segundo Tiempo A los 12 Apareció El goleador Que tuvo Esta China Cup El goleador Que tuvo Era Celeste Jugando Donde juega En su equipo De 9 Estuani Vino el centro Ganó por arriba Cabezazo y pico Del Talense A los 12 Del segundo Estuani El tercero Así lo vio Goñi Corner Que va a tomar De Aracaeta Corner Que presentó Tonilo Bien al centro Bien servido Está Gol Uruguayo Gol Uruguayo Estuani Que cabezazo Fenomenal Con que potencia Sale el testazo El futbolista Estuani Clavó la pelota En el ángulo Superizquierdo Abrazado Estuani Casi por todo Todo el equipo Y Uruguay Cuando acelerara Iba a anotar el tercero 12 minutos Uruguay Campeón en China Levanta Georgian De Aracaeta Un salto Felino Gigante De Estuani Cabeció la pelota Con enorme potencia Quedó parado El partido Está ganando Uruguay 3 a 0 Un calco Del primer gol Del partido De vecino Tiro de esquina Centro El primer palo Cabezazo limpio De Estuani Nadie reaccionó Nadie en el primer palo Termina siendo Gol celeste Ventaja Diferencia Lógica De acuerdo Al trámite Del partido Firmó de nuevo Estuani Y es una buena noticia Para el goleador Que aparece en las redes Ponerle color Con pintura Perlón Los cambios Para mover Al plantel El ingreso De Jonathan Rodríguez En su vuelta A la selección Y el ingreso De Maxi Gómez Que Se sacó La mufa Del gol Finalmente Lo pudo conseguir Faltaban 3 minutos Maxi Gómez Ayudado por un rebote En un tailandés La pelota iba para un lado El rebote hizo que la pelota Fuera para el otro Contrario A donde iba el arquero Vale igual Maxi Gómez Marcaba el cuarto Se iba cayendo La noche En Nanning Uruguay Le ganaba 4 a 0 a Tailandia El cuarto Maxi Gómez Primer gol Con la celeste Debuto en la red Para él Y así lo vio Goñi Ataca Uruguay Tira a Gómez Puede venir Gol 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 Uruguayo Tiró Maxi Gómez Y la pelota entró Como en cámara lenta Y el golkeeper Suplente Por algo Era suplente Arrematando Gómez Secretando el cuarto Tanto del equipo Uruguayo Uruguay 4 Tailandia 0 Tailandia 0 Faltan 3 minutos Bonita participación De Nicolás Lodeiro Ahora José María Jiménez Que va a abrazar Al corpulento Piloto Maxi Gómez Reacción defensiva Realmente frágil Del fondo El fondo El equipo Tailandia La pelota colocada Después de un rebote De derecha Por parte de Maxi Gómez Anotando Uruguay El cuarto Tanto Uruguay 4 Tailandia 0 El primer tanto De Maximiliano Gómez Con la camiseta celeste El primero de Maxi Gómez Que lo venía buscando Hacía rato largo Desde que había entrado En este segundo tiempo Quedó suelta Después del rebote De un pase profundo Estaba ahí Le dio de derecha Se desvió Maxi Gómez Pone la firma Golea Uruguay Festeja Y se lleva la platita Ponile color Con pinturas Perlón Así Lo vio Goñi Un repaso De las mejores jugadas Del partido En la voz Del máximo relator Fue una presentación De Barraca Central Emilio Raña Entre propios Y Centenario Teléfono 2506 9999 1099 1099 1099 1099 1099 1099 1099 1099 1099